¿Me piden por favor? Ah, un poco de humor, a ver. Bueno, vamos a preparar un budín como les adelanté hoy hace un rato. Un budín muy especial. Porque vamos a utilizar quinoa y calabacín como ingredientes principales. O sea que va a ser apto para celíacos y con todo el sabor y los nutrientes que vos necesitas para estar con energía. ¿Querés ver de qué se trata? Mirá. Preparamos este budín de zapallo y quinoa que es una delicia. Ahí lo ven con sus semillitas, suave, muy tierno, bien sabroso. Va a tener unos gustitos especiales y tan fácil de hacer, pero tan fácil. Así que por favor tomen nota de la receta de la fecha. Bueno, van a necesitar 400 gramos de zapallo o calabacín, que ya está cocido, ¿eh? 6 cucharadas de quinoa. Acá tengo la quinoa cruda aún, ahora les vamos a estar comentando. Caldo, la cantidad necesaria y es para cocinar esa quinoa. 2 cucharadas de leche en polvo. 4 cucharadas de queso crema. 4 cucharadas de queso rallado. 5 cucharadas de quinoa. 3 huevos ralladura de naranja, un patch, una pizca de comino. Ya se van imaginando el aroma, ¿no? Un poquito de sal y pimienta. Semillas de sésamo y chía, tengo acá, para mandarlo a cocinar. Y vamos a acompañar con una ensalada que va a llevar morrón amarillo, tomate, cebolla colorada, cilantro fresco y algunas hojitas de lechuga y espinaca. Mucho colorido, eso sin duda, ¿eh? Va a tener este plato que ya les digo, va a ser muy suave, muy cremoso, bien rico y nutritivo este budín y fácil de hacer. Estas son las características, ya saben, básicas de nuestra cocina todos los días. Y acompañamos con mucho colorido también esta ensalada. Pero vamos a ponernos manos a la obra, literalmente, para preparar este budín. Y acá tenemos que tener dos pasos ya adelantados previamente, pero que ustedes pueden tener ya adelantados no solo del día, sino con mucha anticipación, por esto que yo les voy recalcando todos los días. Y es el hecho de poder congelar las prepreparaciones para preparar otras preparaciones. Por ejemplo, la calabaza o zapallo, cualquier tipo de zapallo que a ustedes les guste, lo pueden tener ya hervido y es más, lo pueden tener hecho puré. Yo, por supuesto, que acá voy elaborando a medida que vamos necesitando, porque usamos mucha, mucha cosa. Pero esto es algo que ustedes pueden mandar al horno dos, de repente, no dos mitades, sino dos unidades de calabacín y hacer bastante puré y congelar en porciones. Entonces, después, todas las ideas que les fluyan a ustedes, todas las cosas que se les ocurra preparar, teniendo esos pasos adelantados, es así, un toque. Igual que la quinoa. La quinoa, que acá la ven cruda, la hemos mostrado muchas veces, porque es un alimento que está muy bueno en todos sus sentidos. Es tan versátil, además se la podés agregar a cualquier cosa, porque no tiene un sabor así tan definido. Pero, sin embargo, nutritivamente hablando, aporta mucha cosa interesante. Entonces, por eso la usamos, la usamos abundante. Y también es algo que vos podés tener perfectamente cocido y frizado y sacás en el momento que utilizás. Precauciones. Y mientras tanto voy a ir haciendo este puré de calabaza, pero es algo que, si vos ya venís siguiendo este programa, poné mute ahora, si querés. Si no, atendé, porque es muy importante lo que te voy a contar con respecto a la quinoa. Y es la manera de lavarla. Es muy importante y necesario lavar la quinoa antes de utilizarla. Entonces, lo que van a hacer es dejar correr el agua con un colador y frotan con sus manos, la quinoa así cruda, como está acá, se quita, digamos, como la compran. La frotan entre sus manos para quitarle una sustancia que tiene en su exterior, que de hecho forma como una espuma blanca, eso se ve cuando la van lavando. Eso se lo quitamos para que no nos resulte tóxica la quinoa. Tóxica me refiero a indigesta, ¿no? No es que no se va a envenenar nadie por comer quinoa. Pero te cae mal, te cae pesada. No me asusten. Te cae mal. No, no se asusten, pero háganlo. O sea, no es algo que, bueno, no la lavo, no pasa nada. No, lávenla, lávenla. ¿Eh? Bueno, así, varias frotaditas. Tiqui, 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 sí. Bueno, esa es la única precaución. Después, ¿cómo se cocina la quinoa? Como el arroz, en dos partes de líquido por parte de quinoa. Ay, nada más. De hecho, es hasta menos riesgosa, digamos, de cocinar que el arroz, porque no se les va a pasar. Si ven que todavía no está tierna y le falta líquido, le agregan y siguen cocinando. Más o menos unos 20, 15, 20 minutos es lo que les lleva. Si ven que se pasaron de agua, escurren un poco con un colador fino y listo. O sea, que no tiene ninguna complicación. Y luego que se enfría, la empaquetan y la mandan al freezer y la guardan. Entonces, ahí tienen para hacer croquetas, tienen para agregar a rellenos de cosas, tienen para hacer este budín, tienen para hacer montones de cosas con la quinoa. Bueno, entonces, me voy a sacar, estoy sacando así de a poco la pulpa de esta calabaza que horneé. Horneé ya acá. Lo mismo, con el mismo concepto. Tenés el horno prendido para otra cosa, mandá la calabaza para que se vaya cocinando. Ahí está. Y con esto voy a hacer un puré. Un puré que va a ser, como les dije hoy, un ingrediente muy importante en este budín porque va a ser como lo que va a unir el resto de los ingredientes. Yo lo hago al horno, pero también podría ser hervido. Lo que pasa es que al horno me queda como más concentrado el sabor, se evapora el líquido y queda más sequito. Entonces el puré queda mejor, queda más rico. Demora un poco más al horno, lo que pasa es que es hervido. Esa es la única desventaja. Pero por eso es que yo les digo que cuando tienen el horno prendido, para otra cosa, aprovechan ese calor para cocinar la calabaza. Si estás haciendo un cordero, vas a tener tiempo y pico. Vas a cocinar calabaza y todo lo que tengas alrededor. Claro, sin mucho tiempo vas a tener ahí, tal cual. Ahí está. ¿Qué color? Esto es otoño. ¿Y el color? ¿No? Y mayo es el medio de los zapallos, además. ¿Vieron? Así que tal cual, ¿eh? Ah, no, cada uno que se siente aludido, cada uno sabe. No sé, no sé. ¿Cómo? ¿Dónde consigo ya estas maravillas del mundo vegetal? Ahí en lo de Miguel Sentir, chiquilines, ya no me tendrían ni que preguntar. La verdad es que no me tendrían ni que preguntar. Igual les digo, Miguel nos manda todas las frutas y verduras para cocinar con ustedes, ¿eh? Y los huevos también. Así que ustedes, si tienen su pedido para hacerle, lo llaman. Y él les manda todo lo que ustedes necesiten, se los manda a donde ustedes les digan. Así que les voy a pasar el teléfono. Ya sé que está apareciendo acá, pero se los dicto para que lo anoten rapidito. 2-7-0-9-6-7-5-2. Muchas gracias a Miguel Sentir y todo su equipo, que siempre nos mandan todas las frutas y verduras. Gracias, ¿eh? Bueno, hecho el puré. ¿Listo? Ya, ya está. Ah, no me complico mucho en que quede liso, no sé qué. Es más, acá si queda algún pedacito de zapallo no del todo molido, queda hasta bueno, ¿eh? Ah, así que esto ya lo largamos. Bien. Esta es la canción nueva de Maluma y Ricky. ¡Qué dos potencias, eh! Ah, explota todo. Ah, sí, chiquilines, ¿eh? Bueno, entonces miren qué fácil cómo vamos a resolver esto. Les dije que vamos a tener algunos gustitos especiales. Y tal cual. Algunos gustitos especiales para este budín de zapallo con el resto de los ingredientes. Miren. Primero voy a ir agregando el resto, ¿sí? Un poquito de queso crema que le va a dar más cremosidad al budín. Es muy poquito, ¿eh? Muy poquito. Leche en polvo. La leche en polvo acá va a ayudar a que quede la estructura, digamos, armada, de que no se desarme. Porque es un budín muy tiernito, ¿verdad? Más allá de los huevos, un poquito de leche en polvo. Ahora tengo un poco de queso rallado, que le va a dar un rico gustito hoy mezclando. Recuerden que la calabaza, claro, al ser dulzona ya de por sí, naturalmente, está bueno que ese sabor se mantenga, pero que contraste un poco también con el resto de los sabores. Entonces, el quesito acá le va a quedar muy rico. Bien, vamos mezclando y ahora sí voy a agregar un poco de sal, poquita nada más, porque ya puse el quesito. Muy bien, sal, pimienta. Le voy a poner una pizca de comino que va a quedar delicioso acá con la calabaza, ¿eh? Pizquita. Si les gusta mucho, póngale un poquito más. Yo acá me puse así como discreta porque después hay algunos acá que no les gusta tanto. Y este, este tipsito, mirá, naranja y calabaza. No, no, no. Despega todo. Así, le voy a dar cortito, un poquito de ralladura. Puede ser, nada, apenas un tacho, pueden ponerle más cantidad, ¿eh? No es para agregarle dulzor, simplemente le voy a agregar un poco de acidez y queda muy, muy bueno. Un poquito más. Limón podría ser, sí, sí. Lo que pasa es que la naranja y la calabaza, al igual que la naranja y la zanahoria, quedan muy, muy, muy ricos. Ahí está. Un poquito nada más de la ralladura, cortita, para que no moleste. Bien, y ahora lo último que me falta agregar, bueno, la quinoa, por supuesto, ya la voy a agregar. Tengan en cuenta que las cantidades de quinoa que dice la receta es en crudo, para que ustedes la puedan medir mejor y cocinarla. Pero no es tan estricto el tema de la cantidad acá. O sea, el problema sería si le ponen de menos, porque la quinoa va a ayudar a que este budín tenga cuerpo. Si le ponen un poquito de más, no va a pasar nada, le va a quedar más cantidad y nada más, ¿sí? Así que, por eso es que acá tengo 12 cucharadas, lo que sería, 12 cucharadas de quinoa ya cocidas. ¿Cómo se dan cuenta que la quinoa está pronta? Porque cada granito queda bien tierno, se hincha y queda bien tiernito, y se le ve como el rulito blanco, así, se le ve una tirita blanca, queda bien a la vista. Eso te dice que ya está pronto. Bueno, mezclo esto y voy agregando los huevos. Los voy agregando de a uno porque va a ser mucho más fácil para integrar, si no se empieza como a separar la masa y demoran más al final. Así que me voy a buscar un bowl para poder hacer eso e ir haciéndolo de a uno. Esto es solo un tema de, nada, de hacerlo más fácil. Vamos agregando de a uno y ya de paso chequeamos, chequeamos que el huevo esté bien. Sí, eso habré casado siempre en todas las recetas, lo que pasa es que hay veces que te confías y, bueno, cada tanto pasa que hay alguno que no está bien, claro. Ahí está. Vamos con el segundo. Este budín lo vamos a cocinar a baño María. Baño María en el horno. No, es re fácil, baño María en el horno. O sea que vamos a usar una budinera para que tenga esa su forma. Pero lo vamos a colocar, lo vamos a cocinar en una asadera que, por supuesto, tiene que ser un poco más grande que la budinera que usemos. Y algo profunda para poder agregar agua y que se cocine. ¿Por qué lo cocinamos así? Para que se cocine parejo, nada más. Es una textura muy suavecita y por eso necesita su tiempo para que quede perfecto y después poder desmoldarlo y que quede riquísimo. Ya voy con el último y terminamos. Muy bien. Integramos bien y ya vamos al molde que vamos a aceitar. No importa que sea anti-adherente, siempre le ponemos un poquito de aceite. Pero además, como ustedes vieron en la foto, ¿vieron que tenía unas semillitas arriba? Bueno, se las coloqué antes de mandarlo al horno. Ahí la ven en la foto, ¿ven? Estas semillitas están pegadas, digamos, están incrustadas en el budín. Y ahora les voy a mostrar cómo. Miren, simplemente aceitamos. Aceitamos bien piso y paredes. Ahí está. Y ahora coloco las semillas. También eso va a ayudar después a desmoldar, a despegar. Tengo sésamo blanco. Ahora les muestro bien, ¿eh? Sésamo blanco. Tengo algunas de sésamo negro. Y tengo un poco de chía. Pero puede ser cualquier semilla. Incluso puede ser una sola variedad, ¿no? Pero quedan lindas además. Después quedan como, ya les digo, como pegadas en la superficie que va a quedar hacia arriba, ¿no? Y chía. Ahí está. Logran ver ahí, a ver, lo que pasa es que tengo miedo de dar vuelta y que se me vayan. Ahí quedan pegaditas porque está el aceite. Miren, ¿ven? Que es una espolvoreadita sutil. ¿Estamos de acuerdo? No es una capa ni mucho menos de semillas. No. Ahora sí, voy a volcar, voy a verter esta mezcla que se va a transformar en un budín delicioso. Pongo de a poco, tratando de no arrastrar, ¿vieron? Las semillitas para que queden lo más distribuidas posible. Ahí está. Y después, como hacemos siempre, emparejamos para que quede nivelado y llevamos al horno a baño. María, ¿cómo le dices? Ahí está. Perfecto, ahora sí, ¿eh? Ah, otro detalle importante. Casi, casi que me lo olvidaba, pero miren. Un detalle importante. Vamos a cocinar al baño María y tapado. Tapado para que se cocine, como les digo, que se cocine parejo. Va a estar siempre a la misma temperatura, que es la temperatura del agua, del baño María. Y con esto evitamos que se dore rápidamente por encima y que no se cocine el interior. Entonces, con esto vamos a lograr que quede con esa textura como de flan, te voy a decir. Es muy bueno, María, esto. Ah, tapado. Esto igual es opcional, el tema del papel. A mí me gusta para que quede, ya les digo, que no quede como esa... Porque esto después lo vamos a dar vuelta. Lo vamos a dar vuelta y la cara que se va a ver va a ser la de las semillitas, ¿no? Es la forma de desmoldarlo más fácil. Entonces, esto es lo que yo les decía. Asadera. Que entre tu budinera, sin chimenea, y agua, agua, temperatura, ambiente, no tiene que estar caliente. Con cuidado. Agrego ahí, más o menos, hasta la mitad o un poco menos. Acá bastante menos me va a quedar, ¿eh? Pero con esto alcanza. El tema acá es que si ponen mucha agua, va a pasar dos cosas. Va a demorar en calentarse esa agua y va a demorar más en cocinarse. ¿Y qué pasa? Después que arranca a hervir, puede empezar a generar esos borbotones que moja para dentro de la preparación. Aunque esté tapada y todo, entra el vapor. Entonces, lo que hacemos ahora es llevar al horno. Nada más. Precalentado a 180 grados. ¿Ustedes lo hacen al lado del horno? 180 grados. Ahí está. ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta que pinchan con un papelito o un cuchillo afilado y ya sale sequito. Pero se van a dar cuenta, básicamente, porque la superficie, sobre todo el centro del budín, ya deja de tambalearse. Si ustedes mueven, ya deja de bambolear. Son términos muy técnicos de esto que les estoy diciendo. Cuando se deja de mover, ya está listo, sacan del horno. Igual, tranquilos, no se va a pasar nunca de cocción porque lo estamos cocinando de una manera muy, muy segura. No se les va a quemar jamás. Jamás se les va a pasar cocinándolo así. Así que, bueno, vamos rápidamente a esta ensalada que es muy rica, muy colorida y cruda, fresca, para también contrarrestar un poco con esto tan cremoso y suave que es el budín. Algo que le podríamos agregar a esta ensalada, que iría muy bien, sería un rico atún, por ejemplo, ¿no? Es una buena recomendación ese, tomar el atún como fuente de proteína. Ahí lo tienen. Y nosotros usamos para todos los momentos el atún de Río de la Plata, porque, entre otras cosas, es muy versátil y lo podés usar en un montón de preparaciones. Entonces, ensaladas, tartas, empanadas, yo qué sé, para salir del paso siempre está bueno tener el atún de Río de la Plata a la mano. Ahí ven las dos presentaciones en aceite de oliva, al natural, aceite de oliva y en aceite común. Y en sus dos tamaños también, 170 gramos y 345 gramos. Acordate que el Río de la Plata siempre es bueno. Pero hoy ya contamos con las proteínas de la quinoa, que están muy buenas, esa presencia. Voy a empezar con lo verde. Así que hoy vamos a hacer una ensalada bien colorida, bien fresca, que acompañe este budín. Así que rápidamente miren lo que vamos a usar. Acá justamente, inspírense en la ensalada en colores. Piensen en colores y métanle cosas. Ese sería el consejo de hoy. Vamos con las espinacas que están divinas, bien tiernitas las hojas, porque son chiquitas. Eso está bueno. Cuando hacen ensaladas con hojas de espinaca, busquen las más chiquitas, que son por lo general las más tiernas y las más suaves. Y déjenlas grandes para hacer otro tipo de preparaciones. La voy a cortar así con la mano un poquito nada más. Y de verde estoy, porque ahora le voy a agregar. Miren. Ahí está. Un poco de morrón amarillo que tengo acá. Bien picadito. Voy a hacer como un picadillo chiquito, chiquito, ¿eh? De morrón. De tomate. Cebolla colorada. Por eso les digo, los colores acá van a estar todo. Pueden usar el corte que quieran. Si prefieren tiras, tiras. Pero el tema acá es que estos vegetales que son tan crocantes, como el morrón, y que se puede comer crudo. Y no le tengan miedo el morrón y la cebolla que queden más sutiles. Ahí está. ¿Sabían que la forma, cuando no tenemos muchos datos, la forma de asegurarnos que estamos comiendo todos los nutrientes que necesitamos son los colores? Los vegetales les van guiando. Por lo general, el color de cada vegetal se asocia con un nutriente particular. Muchas veces las vitaminas están representadas en forma de pigmento. Entonces, los colores tienen que ver con eso. Entonces, una manera así muy práctica de asegurarse que están comiendo variado y equilibrado es eso. Comer todos los colores. ¿Ah? Consejo así como... ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Morrocito picado. Y ya empezamos a darle color, ¿eh? Muy bien. Bueno, vamos con la cebollita, que no la voy a cortar tan chiquita, sino que voy a cortar en media... Es riquísima, es más suave, además, ¿vieron? La cebolla colorada, por lo general, es más suave que la cebolla blanca. Entonces, para las ensaladas, es la indicada, porque es más suavecita, justamente. La cebolla de verdeo también. Se queda después de hora, él y se pone a estudiar. Él se queda estudiando, sí. Me sigo en las redes. Ah, sí. Anda. La tortilla de ayer como que... No estuvo muy bien, Edu, ¿qué pasó? Sí, gracias. Vamos con el tomate. Bueno, a veces no sale, no siempre sale todo bien. ¿No? No, no te creas. No te creas. Sí, tuviste medio el cahuete ahí. Bueno, ya estamos terminando, ya tengo el budín pronto ahí para mostrarles. Para mostrarles cómo queda. Lo dejan enfriar unos minutitos antes de desmoldarlo, ¿sí? Pero después es una vuelta con confianza, ¿eh? Simplemente mueven los bordes de la budinera, o sea, el budín de la budinera. Y con eso les va a dar perfecto para desmoldarlo. Pero esperen unos segundos que no esté tan tan caliente porque, bueno, eso es como todas las desmoldadas. Listo. Y lo último que voy a agregar va a ser un poco de cilantro fresco, pero no picado, más bien tipo hojita, así. Si no les gusta el cilantro, es muy rico. Si no les gusta el cilantro, prefieren no usarlo, perfectamente lo pueden obviar o simplemente lo pueden cambiar por otra hojita tipo perejil. Que de hecho, de aspectos son muy parecidos, ¿eh? El cilantro lo único es que tiene un sabor como más al limonado que a mí me apasiona, ya lo saben. Por eso estoy como bastante, le estoy poniendo bastante. Ah, y las ensaladas es lo mejor que te puede pasar esto, ¿eh? Listo. Pimienta. Un poquito de sal. Ya tengo allá el aceite de oliva, le voy a agregar. Y listo. Vengan, acompáñenme a la mesa, así les muestro el budín terminado. Vamos a poner un chorrito de aceite. Les muestro el budín terminado, vamos a servir una porción. Servimos una porción de ensalada también. Mirá, qué rico esto, chicos, qué rico. Bueno, y atendete, mirá el budín, vamos a cortarlo. Así ustedes pueden ver cómo queda el interior. Y lo fácil que es servirlo también, ¿eh? Miren. Ven cómo mantiene perfectamente, mirá, ahí lo ven. Mantiene perfectamente la forma, ¿vieron? Es muy rico, muy fácil además de hacerlo. Y contamos con un tremendo alimento, ¿eh? Con esto tenemos un plato completo, completo, completo. Así que vamos a poner un poquito de ensalada también que le va a terminar de dar el color que estamos buscando. Y listo, ya tengo el almuerzo pronto. ¿Verdad que está divino? Ahí está. Un poquito más. Divino, chicos. Copien la receta, por favor. Vayan tomando ya su blog de notas. ¿Lo dejo acá? Bueno, dale, tomen nota, por favor. Vamos a utilizar para este budín de zapallo y quinoa, 400 gramos de zapallo o calabacín. 6 cucharadas de quinoa, caldo de verduras o de lo que sea para cocinar la quinoa. 2 cucharadas de leche en polvo, 4 cucharadas de queso crema, 4 cucharadas de queso rallado, 3 huevos, ralladura de naranja a gusto, 1 pizca de comino, también a gusto, sal, pimienta, semillas de sésamo y chía. Y la ensalada colorida del día de hoy la preparamos con un poquito de morrón amarillo picado, tomate, cebolla colorada, cilantro, espinaca, lechuga, sal, pimienta y aceite de oliva. Bueno, espero que les haya gustado la propuesta vegetariana del día de hoy. Está bueno a veces intentar preparaciones nuevas que no sean a base de carne. Nada, para ir incorporando todos los alimentos, nada más que por eso. Así que bueno, ya saben, todas las recetas las encuentran en nuestras redes y en la web del canal, por supuesto, es donde van quedando todas guardadas. Así que bueno, tienen mil formas de chequear y copiar y guardar la receta del día y de los días anteriores también. Pero ahora, basta de chachara, es momento de informarnos, de saber de todas las últimas novedades.